El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés para todos Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este Su Espacio Electoral El programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 de FM en Radio Universidad Y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube Así que si por alguna razón usted no alcanza a escuchar todo el programa Cuando está en la radio en vivo, la puede buscar en nuestras entrevistas Nuestras reflexiones, temas comentados, noticias en las redes sociales En Facebook están absolutamente todos los programas de Espacio Electoral Pues bien, hoy tenemos en nuestro estudio a una invitada de otro estado de la república Viene de San Luis Potosí Y viene a impartir clases, conocimiento, experiencia en la Escuela de Formación Feminista en Chihuahua Bienvenida Arely Torres Miranda A nuestro programa feminista, por supuesto, comunicóloga, derecho humanista Integrante de la Red Internacional de Litigio Estratégico con Perspectiva de Género y Derechos Humanos De diversas redes de activismo por la defensa de los derechos humanos De la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género para el Estado de San Luis Potosí Y aquí tengo un currículo muy extenso, créanme si lo leo todo Nos llevamos la mitad del programa Así que te saludo en este programa Y vamos en el transcurso de la plática Vamos a estar comentando Y seguramente van a salir muchas de las experiencias que te ha tocado, Arely, vivir Sí, muchísimas gracias por la invitación La verdad, siempre lo comento que ir a otros estados Para mí siempre es muchísimo aprendizaje Les digo que me invitan a impartir algún curso, algún taller Y la que se va llena de conocimientos soy yo La verdad, me parece que siempre es importante Precisamente en esta participación ciudadana En este ejercicio de la democracia Aprendernos de las otras historias Aprender de esas prácticas que nos pueden llevar a este ejercicio de la ciudadanía continua Y agradezco muchísimo a ti Un saludo a todo el auditorio por este espacio Y esta oportunidad de estar aquí y saludarles Pues bien, vamos a empezar con el objetivo principal de tu visita a Chihuahua La Escuela de Formación Feminista ¿Qué temas vienes a impartir a las alumnas y alumnos de la escuela? ¿Y qué pretendes, qué quieres dejar aquí en Chihuahua de la experiencia que traes? Fíjate que ya es el segundo año que la maestra Verónica Terrazas y Mercedes Fernández Me hacen el honor de invitarme a compartir en un espacio que les digo Que tengo el privilegio de ser amiga de Vero de hace varios años Y cuando me empezó a platicar de esta escuela de formación Yo decía, wow Esto es lo que se tiene que hacer para impulsar Para compartir, para fortalecer las habilidades de las mujeres Es un espacio Que digo, esta es una formación, como lo dice el nombre De mujeres Que cada quien en su particular espacio O desde sus trincheras Va a seguir abonando a este avance de las mujeres en la vida pública Sí, porque eso es algo que todavía las mujeres no hemos terminado O no hemos todavía alcanzado el camino Entonces, el año pasado estuve por aquí hablando sobre medios de comunicación y violencia Que es un tema que en lo personal me apasiona Mi formación comunicóloga es algo que agradezco siempre profundamente Que me dio las herramientas de, junto a mi formación feminista Encontrar ese punto en el que como los medios de comunicación lo sabemos Construyen sentido y son un instrumento poderosísimo para el avance de las mujeres En esta ocasión vengo precisamente con unos ejercicios prácticos De cómo poder identificar estos sesgos que tienen muchas veces las campañas publicitarias Las películas, los programas, los spots Cómo podemos encontrar estos estereotipos Y qué podemos hacer para combatirlos Cómo podemos ir propiciando a través de esta participación de las mujeres Es erradicar esos mensajes Entonces, yo sí soy una convencida desde siempre Que los medios de comunicación son la herramienta fundamental Para poder incentivar, cambiar y propiciar una ciudadanía más digna Y uno de los temas que se trató específicamente en el proceso electoral Pasado por parte de una comisión conformada dentro del observatorio Fue la cobertura mediática de las candidaturas de mujeres Y en el informe está contenido también un seguimiento muy puntual Y casos específicos Si nos podrías mencionar algunos casos o algunas enseñanzas muy específicas Que tú ya tienes estudiadas y detectadas De la cobertura mediática de las mujeres que participan en la vida pública Sí, fíjate que se hizo un esfuerzo bien importante También soy integrante de la red de periodistas con perspectiva de género de CIMAC Y las compañeras de CIMAC adoradas No, pero es la agencia por excelencia Yo siempre he dicho que yo soy lo que soy en gran parte Por haber tenido la fortuna de coincidir con Lucía Lagunes en un taller por allá del año 2000 Y ahí fue donde dije, de aquí soy Y algo, un trabajo importantísimo que hicieron fue este observatorio permanente De la participación política de las mujeres Entonces muchas nos hemos también dedicado a nutrir este observatorio A nutrir observatorios estatales también Y algo que es como una constante Es que todavía las mujeres Siempre les digo, no importa que hayas llegado a la luna No importa que hayas logrado todo lo máximo en la vida La pregunta va a ser, ¿y está soltara? ¿Cómo la hace con los hijos? Y el marido la deja Había una nota que a mí me Ay, este Me conmovió Increíble Pero todavía sucede, parece increíble Donde decían que por primera vez Era así como un poco la nota Era una editorial de un portal electrónico allá en San Luis Y era como un poco el decir Casi, casi que las mujeres habíamos extorsionado Y secuestrado El sistema político Político, electoral Electoral en el país Porque Porque nosotras dijimos Nos tuvieron que incluir Por exigir la paridad O sea, que eso era secuestrar la democracia Que porque Nos estaban poniendo a las mujeres de candidatas a fuerza Y no por nuestras cualidades Y siempre cuando nosotras empezamos a trabajar el tema de la paridad En los partidos y tal Este, pues ya te rías, ¿no? Porque le decíamos Oiga, fulano de tal partido Pues es que mire La participación de las mujeres Ya hay que impulsar Y decía Es que no tengo buenos perfiles de mujeres Entonces yo volteaba y le decía Así ya sabes Nunca falta en cada legislatura un diputado muy vergonzoso Su comportamiento Y yo decía Entonces no me digas que fulano es tu mejor perfil ¿No? Entonces Ese estándar de Cómo nos miden a las mujeres El trabajo Es dificilísimo Porque nosotros estamos haciendo medidas Con una vara muy alta Porque pareciera ser Que todo este sistema patriarcal Está esperando que nos equivoquemos Para ponernos el dedo y decir Ya ven Por eso regresen a sus casas ¿No? Entonces eso es súper difícil Y cuando me ha tocado trabajar directamente Con las candidatas En estos temas O este De participación De manejo de medios Algo que también nos impactó mucho Viendo los resultados De estos observatorios De estos análisis Era Cómo las mujeres se nos ataca También por la vida pública ¿No? O por nuestro físico O por nuestro comportamiento Además el tema del físico Forma Forma parte de la agenda De temas Mediáticos Por supuesto Cuando el físico de los hombres Nunca ha sido un tema Un comentario Hubo una nota un día También Noticioso Claro Que decía Una diputada Que le tengo muchísimo cariño Que en ese tiempo Era diputada local Ahora es diputada federal Este Que es una muy buena aliada En materia Y siempre dispuestas A trabajar juntas Ella tenía un vestido azul Con unas bolas blancas Precioso el vestido Y entonces La nota iba de eso De que cuántas bolas Tenía el vestido Y entonces Que ojalá Su trabajo Y sus iniciativas Fueran tan vistosas Como su vestido Entonces yo le decía Te vas a ir toda la semana Con el mismo vestido A trabajar Por favor ¿Sí? O sea ¿Por qué tenemos Nosotras Que cuidar hasta eso? ¿No? Porque claro En días pasados Una ex secretaria Que fue a Atender una denuncia En su contra Por desvío de recurso Y la nota era El vestido blanco Que utilizó Creo Que nos estamos Perdiendo mucho También como ciudadanía Y medios de comunicación Debemos de hacer Nuestro trabajo Muy exacto Enfocarnos ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Tenemos que informar? A mí no me importa Si la regidora Se hizo 250 cirugías Mientras no haya sido Con recurso público Sí Y siga dando resultados ¿No? También en la contienda Pasada Desafortunadamente Nos topamos Con muchísimos casos De extorsión Porque esa es la palabra Contra las candidatas Tengo unas fotos tuyas En bikini O renuncias A la candidatura La suelto Va Y entonces Una de las candidatas Amiga mía Hace muchos años Que en Nuevas Potosina Me las manda Y le dije A ver De marco Y ella destrozada Llorando ¿No? Entonces yo le decía A ver Hay que entender Que lo que están haciendo Contigo es una extorsión Y es un delito Pero ok Vamos a dejar Si es importante Identificar esto Porque luego Lo ves como Un simple chantaje Doméstico Y creo que también Nos toca A la ciudadanía Ser más participativos Participativas En el tema De las legislaciones En materia De medios Y de redes ¿No? Y que la publicación De una fotografía tuya Sin consentimiento Es un delito Le dije ¿Sabes qué es lo peor? Que el arma Que siguen teniendo Muchos hombres En contra de las mujeres En la política Es eso El temor Que nosotras tenemos A la intimidad A nuestro pasado Le dije ¿Qué pasa Si tú Te paras Y alguien dice Es que esa es una cualquiera Porque anduvo Con no sé cuántos ¿Qué va a pasar El día que tú asumas Y decir Sí Ejercí mi sexualidad De la manera que quise ¿Cuál es el problema? Con eso Porque las mujeres Seguimos siendo atacadas En cambio los hombres Todo el mundo Sabemos del diputado El regidor El presidente El gobernador Quien sea Esa fue novia Esa fue novia Y hasta lo presumen Entre ellos Bueno En salud Hubo un caso De un diputado De esos que te dicen Que eran los mejores perfiles Que como te explico Bueno Hicieron un viaje a Alaska Dijeron que era de vacaciones Y luego que si el recurso público Bueno Total Esa es otra cosa Pero hicieron un viaje a Alaska Y el tipo se desnuda Y en calzones Presumiendo la panza Y todo el mundo Ja, ja, ja Sí, claro Qué ridículo Ja, 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 ja Y él Orgulloso de su panza Ya ahorita se posa No se dice como un insulto Exacto Que es lo que se pretende Hacer con el cuerpo femenino Yo creo que es bien importante Que trabajemos estos liderazgos Con las mujeres Soy una convencida de ello De romper Y rompernos Esas ataduras De estereotipos De miedos Cuando tú te empoderas De aquello Que la gente cree Que te va a lastimar Te vuelves invencible Arely Estos ataques Que provienen Porque bueno En el protocolo De atención A la violencia política De las mujeres Ahí se menciona claramente Las mujeres son Agredidas Cuando participan En la vida pública Por compañeros Y compañeros De su propio partido Por las instituciones Públicas De gobiernos Por los medios De comunicación En qué medida Esto Podría Desanimar O Incluso Este Limita La participación La incursión De las mujeres En la vida política Muchísimo Fíjate que cuando Se empezó A trabajar Y a impulsar La paridad Una de las cosas Que nos encontrábamos Incluso El trabajo Del instituto Simón de Bubá Y el trabajo De fondos semillas Ha sido fundamental Y de la iniciativa Suma Que formaron Varias feministas En este país Como Pati Mercado Como Malumi Cher Este Como Clara Scherer Ellas De verdad El trabajo El camino Que sembraron Para muchas De nosotras Es valiosísimo Que siempre Yo siempre Les digo Que ellas Hubo quienes Nos concedieron La lucha Por el voto Y ellas Les tocó Y pues bueno Acaba de pasar Lograr la paridad En todos los niveles En los órganos Porque es Ha sido un trabajo Pero bueno Por ejemplo Yo me acuerdo El diplomado De Suma Fue en el 2010 Y fue un diplomado De formación Para participación Política Y era interesantísimo Porque eran Las herramientas Legales Sí claro Aprende lo que Tiene que hacer Una diputada Aprende lo que Tiene que hacer Una regidora Sí Una gobernadora Pero también Era un módulo Era de ¿Cómo pararte Entre las cámaras? ¿Cómo vas a manejar Una prensa Que sea muy insistente En un momento de crisis? ¿Cómo manejas Una crisis de medios? Incluso hasta ¿Cómo reaccionas A comentarios De ese tipo Sexista Estereotipado Patriarca? ¿Cómo respondes? Incluso Un insulto ¿No? Algo que mencionaste Ahorita que es bien importante ¿Cómo los mismos partidos Son quienes Suelen ser Muy violentos Violentas Con las mujeres De esos mismos partidos? Yo siempre les decía Y una vez Alguien se enojó mucho Porque lo dije Pero El cuidar los partidos A las mujeres Nos ha salido muy caro Porque nosotras Somos las que salimos Y lo vemos Cada que hay elecciones Las mujeres Son las que juntan A las señoras De las colonias Para los mítines ¿No? Sí Pero a la hora De la toma De la toma De decisión No existen ¿No? Y yo les decía A algunas de mis compañeras Yo sí Y siempre lo he dicho Obiertamente Me declaro totalmente Partidista Creo mucho En la participación Política Ciudadana Las candidaturas Ciudadanas Me parecen Una alternativa Maravillosa Para las mujeres Y para las mujeres Feministas De hecho Hace unos días Les decía Alguien Vamos a dejar De hacerle la chamba A los partidos Patriarcales Y tendríamos Que empezar A no sé Si formar Un partido Feminista O Empezar A organizarnos De mejor manera Para que las compañeras Que se van Como candidatas Ciudadanas Tengan todo El respaldo De nosotros Y planteaste Un reto Extraordinario En San Luis Estamos trabajando Varias compañeras Lo hemos estado Platicando mucho Yo sí Me declaro Mucho mejor Estratega Que política Porque Suelo ser muy mal Hablado Ahorita me he contenido Como tres Pero Este Y Y me gusta Mucho más Este trabajo De este tejido De esta estrategia Y hay compañeras Que llevan muchos años En sus partidos Ya están Y que cada campaña Les prometen cosas Y les prometen Y a la hora Híjole ¿Qué crees? Y creo que no hay Nada más bonito Que la libertad De no tener que obedecer A intereses Que no sean tuyos Vaya Si dijiste algo Creo que ahorita Algo que Pesa mucho Es Como Los partidos políticos Tienen sus intereses Particulares Y son válidos Son institutos políticos Que por supuesto Y que son necesarios Obviamente Pero hay quienes No encontramos En estos partidos O en estas instituciones Políticas La respuesta O la representación Que necesitamos verlos Entonces yo creo Que este tipo De cosas Como la escuela Feminista Como los grupos De discusión Los observatorios Han sido Fundamentales Para que las mujeres Empezamos También a ver Esta otra forma De ser política Y hay unos ejercicios Y hay unos ejercicios Bien importantes Por ejemplo Nosotros cuando Integramos La mesa ciudadana De seguimiento A la alerta De género Es eso Desde la ciudadanía Me convierto En un órgano De vigilancia Y de auditoría Para las acciones De la alerta Y eso Es ciudadanía Claro Eso es democracia Fíjate que Muchas veces Cuando platico Con muchas De las candidatas O muchas De las compañeras Que ya están En un ejercicio En un cargo público Es hay que tener Ya hay que tener ¿No? Y les digo No, pues a mí También me da pena Y he cometido Muchas burradas Me he caído de escenario Todo me ha pasado Y les dije Pero ¿sabes qué? Les digo Yo siempre creo Que algo que me da Mucha seguridad Es Cuando tú volteas Y ves a los hombres Tan seguros Diciendo muchas veces Muchas tonterías Y no pasa nada Entonces yo tenía Siempre un dicho Tú levántate No voy a decir El nombre del político Tú levántate como fulano Y ve a dar tu conferencia Y ve a dar el evento Porque ¿sabes? Nos hemos puesto Y la sociedad Nos ha puesto Este estándar Altísimo De cumplir Como bien mencionas Todo esta calidad O sea Voy a dar un discurso Increíble Pero déjame Voy a poner pestañas Y déjame pinto Las uñas Porque si de seguro Traigo el dedo Chiquito Despintado Esa va a ser la nota Sí Entonces Creo que también Tenemos que combatir eso Algo Había un libro Maravilloso No recuerdo su nombre Pero La vida de alguien Que me inspiró Que me inspiró Mucho en la participación Política de las mujeres Es de Beatriz Paredes Donde ella narraba Como para un evento Le pedían que se quitara Su trenza Y su Creo que era un Wipil el que traía Sí Es muy Que en ella Es muy común Y que le dijeron Que te vistas bien O que te cambies O que te usas ropa más formal Algo así de si el libro Lo leí cuando tenía yo Como 14 años Entonces Y que ella dijo Lo que voy a decir Es lo que importa Y creo que también Tendríamos que voltear Y Nutrirnos Absorber Aprender Abrazar las historias De las mujeres En la política Más allá de files y fobias Hay un concepto A mí que me encanta Que es el afidamiento El afidamiento Es Voltear y reconocerte A ti A otra mujer Todas sus cualidades Y no voy a ser tu amiga No me vuelco al café contigo Este Es más Me vale Pero voy a voltear Y reconocerte Y decírtelo Y tratar De hacer este intercambio De saberes De conocimientos De experiencias O sea Si yo veo que te vas a ir Por esa calle Ya sé que hay un hoyo Pues te voy a decir Vanita Ahí en medio hay un hoyo Te lo ahorro Y no pasa nada Nosotras siempre Como feministas Decimos que la mayor Fuerza que tiene El patriarcado Contra nosotras Es Sabernos divididas Ahorita Una de las consignas Feministas que decimos Siempre es Ahora que estamos juntas Ahora que si nos ven Abajo el patriarcado Se va a caer Juntas logramos Cosas maravillosas En San Luis Potosí Tenemos una ventaja Para el ejercicio De la ciudadanía Super bonito Que es Las ciudadanas La ciudadanía Podemos presentar Iniciativas de ley Y yo siempre digo Si no aprovechamos eso Que estamos a ciencia Yo ya llevo Desde el 2010 Varias iniciativas Presentadas Algunas Y algunas Si me las han bateado Pero es importante Estar ahí Ejerciendo eso Por ejemplo Ahorita las últimas Que presentamos Fueron por el derecho A decidir Que vamos cobijadas Con diputados Y diputadas Pero quisimos Firmarle a la ciudadanía Platicamos una vez Con unas compañeras De Bolivia Y de Chile Y hacíamos Yo soy malísima Para los números Pero le pedí A alguien que me ayudara Y hicimos Un análisis comparativo Del costo democrático El costo De las elecciones Nada más Nos fuimos a ese espacio Reducido de la democracia En cada país Y bueno Tú lo sabes Mucho mejor que yo En México Nos sale carísimo Tenemos una democracia Yo siempre les digo Oigan Nos sale carísimo todo Para que nada más Lo utilicemos una vez Cada O sea Un día cada tres años No A ver La participación democrática Y eso es maravilloso Fíjate En la declaración universal De los derechos humanos Cuando habla De la democracia Es tan poético Y maravilloso Como se describe La democracia Además Como un derecho fundamental Un derecho humano Siempre me dice Mi papá Tú eres así como Bien utópica Bien romántica Idealista Sí, sí lo soy Hay que serlo Hay que ser Pero sabes Yo siempre digo ¿A qué te dedicas A construir utopías? Yo estoy convencida Que lo podemos lograr Hay algunas que nos van A salir más rápidas Y otras que No nos va a tocar verlas Pero dejar la mesa ahí Para que quienes vienen Las que vengan Lo puedan gozar ¿No? Paso con los sufragistas ¿No? Pues bueno Yo siempre se los pongo Como ejemplo Cuando nosotras nacimos Nuestra generación Ya nació Como unas mujeres Ciudadanas reconocidas Pero mi mamá No O sea Mi mamá Cuando nació No era ciudadana O sea Cuando lo pones así En tu piel Es brutal Lo que ha pasado Con el rezago Del ejercicio De la democracia Para las mujeres ¿No? Y entonces En este ejercicio A ver Vamos a ejercer ciudadanía Yo tengo Mi representante Distrital A nivel federal Y a nivel local Así lo marca la ley Yo no la inventé Lo hubiera puesto muy parecida Pero yo no la inventé ¿No? O sea El diputado o diputada Es el representante De la ciudadanía Y entonces ¿Por qué anda votando Cosas que van en contra De mis derechos Estos señores? Entonces yo les decía Una vez a las compas Pues vamos a organizarnos Y a tocarle la puerta Al diputado Y decirle Yo te pido Y te exijo Que votes en contra Tal iniciativa O te exijo Que la votes a favor Porque tú me estás representando Entonces hay quien dice No, pero de aquí Que pasa Hacen lo que quieren Yo siempre digo Es que nos quejamos mucho Y estamos invisibilizando Que tenemos el poder De hacer que las cosas cambien De exigir que las cosas cambien ¿No? Alguien decía Ay, ¿qué van a cambiar marchando? ¿Qué van a cambiar con firmas? ¿Qué van a cambiar? Por supuesto que sí Lo hemos visto ¿No? En diferentes casos Por ejemplo En San Luis Potosí Hemos hecho estos amparos colectivos también Para tratar de De bloquear alguna iniciativa Que pudiera ser Este Que contradecía Los derechos humanos Y eso es importante ¿No? Hacer uso de todas estas herramientas Y también No debemos perder De vista que estamos En una época Mágica Con internet ¿No? Con las redes sociales Exacto Las redes sociales Utilizadas De una manera Eficiente Para hacer llegar Estos mensajes Son fundamentales Fundamentales De hecho yo siempre En mi Este Resumen Y currículum Y tal Yo soy twitera De tiempo completo ¿Ahora que estás mencionando Tus redes sociales Arely? Es Arely Feminista En Twitter Tenía que ser Sí Y en Facebook No tengo Página todavía Me he estado resistiendo Un poco a eso Todavía lo tengo Como perfil personal Pero este Pero sí tengo como Bueno lo que es público Es público ¿No? Y es Arely Torres Miranda Muy bien Y es muy necesario Fíjate estos ejercicios De participación Cómo vamos Adueñándonos También de los temas Por ejemplo Nosotras como feministas Ya tenemos como Tres, cuatro años Con un hashtag Diario Que se llama Buenos y Feministas Días Sí Por ejemplo Ahora que fueron las campañas También hicimos un observatorio De las violencias En redes sociales Bueno pues quienes somos Muy digitales Decimos lo digital es real ¿No? O sea las amenazas están Y a lo mejor tú volteas Y ves Ah es una foto de internet No sabe Pero ya hemos visto casos Muy concretos Donde las amenazas Y las advertencias Publicadas en redes Luego se materializan En crímenes En la vida de las mujeres Bueno En las mujeres en la política Cuando reciben estas amenazas Es real ¿No? O sea tú recibes una amenaza De si vas a tal mitin Se te va a aparecer Entonces Híjole Si llega un momento Que voy o no voy ¿No? Y a lo mejor dices No hombre Es un perfil falso Que se acaba de crear Apenas ayer No pérate No sabes ¿No? Incluso si se quedara Ahí nada más Ojo Estamos también invisibilizando Que es una forma De violencia política Bueno Esa es otra Entonces Por ejemplo Nosotras en San Luis Potosí Estamos trabajando Para que se reconozca Como parte de una violencia política La violencia En las redes sociales Vaya muchos retos Nos planteaste Arely Y me gustaría Me gustaría Tocar todavía tantos temas Para lo cual Por supuesto Te reitero La invitación Si te quedas todavía Algunos días en Chihuahua Aquí está abierto Este estudio En tu próxima visita Por supuesto Aquí programamos Para seguir Platicando sobre el tema Y no me queda más que agradecer A Arely Torres Miranda Feminista Derecho humanista Comunicóloga La mujer que se dedica A construir utopías Y que ya nos planteó Un reto Y una tarea Para todas Y para todos Una de estas utopías Que yo creo Que ya estamos Más cerca De la realidad Que de utopía Es construir ciudadanía Construir una ciudadanía Participativa Construir una ciudadanía crítica Construir una ciudadanía Sin violencia Sin discriminaciones Y con igualdad De oportunidades Y derechos Para todas Y todos Te agradezco muchísimo Muchísimas gracias a ti Y este De verdad Creo que El trabajo Que ustedes hacen Es fundamental Para que podamos Tener una mejor vida Una vida digna Y alcancemos Todos los derechos Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ustedes Quien nos siguen Cada lunes Y cada martes En el 106.9 De FM En Radio Universidad En nuestras redes sociales Mi nombre es Oksana Volchanska Y yo me despido Por hoy De ustedes Pero seguimos En contacto Todos los días Hasta luego Eso fue Espacio Electoral Espacio Electoral El programa Del Instituto Estatal Electoral De Chihuahua Los esperamos En la próxima emisión Por esta frecuencia universal